El alcalde de Campeche, Carlos Rosado Ruelas admitió que en su viaje a Raredo, Texas, se gastó en viáticos la cantidad de 175 mil pesos, pero lo justificó diciendo Lo que viene en ambulancias y medicamentos es mucho más, ambulancias que admitió son usadas, pero en buen estado Además pidió a los medios no mentirle a la gente y afirmó que los regidores priistas, que lo acusaron de irse a gastar el dinero del pueblo en paseos inútiles No fueron al viaje, en el que estaban contemplados, porque tuvieron su evento el fin de semana, en clara referencia al registro de Edgar Hernández, para dirigir el PRI municipal en Campeche No seguirle mintiendo a los ciudadanos, ¿no? Son 50 mil pesos de viáticos, entonces, no, no me... Aproximadamente 160 o 170 mil pesos, pero lo que viene en inversión en ambulancias y medicamentos es mucho más Por eso a veces, cuando le mentimos al pueblo campechano, cuando le mentimos a los ciudadanos, es cuando se llevan una mala impresión de los medios de comunicación